Está tentada, pobrecita, está tentada. Margarita es otra de las que decía que a Cristina no le cerraba el blanco. Pero yo la denuncié primero. Sí, efectivamente. Yo la denuncié primero. Yo la denuncié primero. No comparemos. No, 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 pero decía. Y Silvina Martínez también decía, no le cierra el blanco. Claro, pero decían un par de cosas más de Cristina. Bueno, en margen izquierdo publicó dos libros Margarita y Silvina. Mal no te fue tampoco. Gracias a Cristina. No, a mí, como editor, yo colaborando siempre. Bueno, sala de parto, ¿no? Sala de parto. Hay un nacimiento múltiple. Quintillizos. Quintillizos. Ay, qué alegría, qué alegría. Sale el médico, ¿no? ¿Parto natural o por...? Sí, por cesárea, bueno. Cinco pibes. Si no, ¿cómo te quedan? No, no, no. No, no. Mirá, regá. Párenlo a Nelson. Párenlo, agárrenlo a Nelson. Estoy malhablada. Sala el médico. Sí. Contento. Dice, ¿dónde está el padre? Acá está. ¿Dónde está el padre Quintillizos? Acá está, grita el padre orgulloso, machirulo. Sí. Dice, lo felicito. Tuvo Quintillizos. Sí, claro, dice el padre. Eso es porque yo la tengo como un cañón. Ay. Y el médico le dice, bueno, límpielo al cañón porque a los cinco le salió morochitos. No, 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 no. Está bien, está bien igual. Es divertido que solo. Por favor. No, no, no. No, no. No, no. No, no.